¿Qué hay? A lobo, a lobo, a lobo, a lobo... A lobo, a lobo, a lobo. Venga, ya va. A lobo, a lobo. ¿Crees que por esta actividad ya has perdido alguno de tus coches? ¿Cuándo es la protección de la totalidad? ¿Y ya salió? Tenemos todas las técnicas en la salida. Ya no ha habido y ya ha visitado. ¿Encontramos con los mejores especialistas? ¿Encontramos con la vida? ¿Cuándo es la vida? Y esa no le tiene miedo a los carros cuando pasan. Los pichones sí, se ha... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh! Sí, se para una encima de la otra. Sí, se para una sola. ¡Oh! ¿Cómo? No, 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 no. Ya está bien. Me tengo que ir antes para que prometo que pronto vas a tener complicaciones. ¿Crees? Sí. ¿Cómo me gusta? Ok. Bye, nena. Bye, nena. ¿Por qué la mujer me ha dicho, nena? Desde mi hijo no se escuchaba. ¿Ah, nena? ¡Por qué nena! ¿Por qué? ¿No, no, no, no? T significaba que me ocurra aquí. ¿Por qué? No, 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 no... ¡A Hadi! ¡Ajá, adiós! ¡Ajá!